¿Qué significa el Pesach? Es fiesta. El Shubií del Sukkot no es fiesta. El día que es fiesta, ¿cuál es? Es el octavo. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué en Pesach no hay octavo día? Y la verdad es que en el Shubií del Pesach ni siquiera hay korban. No hay korban nuevo, es el mismo korban de todos los días de Pesach. En Pesach tenemos un... en la fiesta de Pesach tenemos una especie de falta, una especie de que falta algo, que pasó algo. Y la fiesta, la lectura de la semana nos dice así, perdón, no de la semana, lo que se lee en la Torah esta semana. Hoy, el día 17, el 7. En el capítulo del capítulo del capítulo Aquí lo que pasó fue que hubo una cosa asombrosa, que hubo miedo, y pensaron que podía haber miedo, y lo voy a leer en español, y sucedió que cuando paró, cuando envió Faraón al pueblo, no lo condujo a Shem por el camino de la tierra de los filisteos, no, porque estaba cerca, estaba muy cerquita. Pues dijo, pues Dios dijo, tal vez se arrepienta el pueblo al ver una guerra y regresen a Egipto. Claro, va a ver a pasar 3 millones de adultos por un lugar, porque eso fue lo que salió, 600.000 del pueblo de Israel, y salieron también 2.400.000 del pueblo de Ederraf. Como además dice aquí, es asombroso. Aquí dice, Ahí se interpreta, el Am es el pueblo, es el Ederraf. Cuando se refiere a Israel, dice Am Israel, o dice Benel Israel. Al pueblo se lo llama al Ederraf. Entonces aquí lo que cuando paró es simplemente al Ederraf, porque a Israel salieron solitos. Por supuesto, ellos vencieron, por supuesto, a Shem lo venció, paró. Y ahora quedó el problema con el Am, porque el Am, pareciera ser por algunos expertos en el tema, que el Am, ellos estaban convertidos. Se le había hecho Brit Milá con Yosef. Yosef y Jacob le hicieron Brit Milá. Así que la pregunta era si eran Israel o no eran Israel. En ese tiempo la conversión era solamente Brit Milá, no como la conversión que se hace hoy en día. Entonces aquí tenemos un problema, porque salió esta gente y esta gente, ellos no pasaron los, lo que pasó el pueblo de Israel, lo que pasaron en Egipto. Y los que hicieron Abudad Paraj y los que hicieron corrección a las almas de los israelíes que estaban dañadas desde el tiempo de Adama Rishon, porque ellas son parte del alma de Adama Rishon, fueron solamente uno, fueron un quinto, es decir, el 20%. Y eso es lo que salió, asombrosamente, el 80% que murió, ese número fue llenado por el número también del mismo de Erev Rav, como dice el Midrash. Entonces, aquí tenemos algo muy interesante. Lo interesante que tenemos aquí es que ellos iban a tener miedo. Y para que eso entendamos las preguntas que hicimos, vamos a tener que entender esto del miedo, porque el miedo es una falta de emuná. Eso es claro. Recuerden ahora lo que hemos hablado antes, que en la Matad Hoshel, los que mataron a este número de 2.400.000 adultos del pueblo de Israel en la noche, que estos murieron por falta de emuná. La falta de emuná es un producto de que las almas de ellos no estaban completas, no estaban corregidas. No había venido la corrupción porque solamente tuvieron 86 años y no 430 años de esclavitud. Y yo lo he explicado otras veces, no voy a volver a eso por ahora. Entonces, lo que tenemos aquí es que la razón fue el miedo, no el miedo de todos, el miedo del Erev Rav. Porque Israel tenía en emuná. Recordemos que dijimos que tenía emuná Pnimí, la tenían en lo que se llama, en lo que fue por la Makad Hoshel, por la Plaga de la Oscuridad. Y después con el Shabbat Akadol y el Corvampesas que amarraron ahí y no tuvieron miedo de los egipcios. En ese caso demostraron que también tenían emuná Hitzoni, que se dice en el frío, por fuera. En general se le llama eso, se le llama, se le llama bitajón, seguridad. Entonces ellos no podían tener miedo. Entonces la razón por la que Hashem no los quiso mandar por ese camino de Erez Prishtim y estar allá en la primera semana ya haber llegado a Egipto, eso fue lo que Hashem no quiso enfrentarnos a eso porque si no se hubieran devuelto a Egipto. En cambio lo que hizo los mandó por otro camino, por el camino del Yansuf, del Mar Rojo. Y aquí en el Mar Rojo pasó algo asombroso, algo que se llama, que se abrió el Mar Muerto. No, perdón, el Mar Rojo. Se abrió en doce caminos. Podría haber sido doce caminos, pero podría haber sido también trece caminos. Porque hay que saber cómo pasó el Yosef. Si Yosef pasó con los dos hijos o con un hijo. ¿Pero qué significa decir? Él tuvo un camino, un sendero por Efraín y un sendero por Menashe. Es una buena pregunta. La mejor pregunta es por dónde pasó el Erez Prishtim. A esa pregunta, y es que viene en alguna parte varias respuestas. Pero la respuesta más grande puede ser que se las dé hoy. Puede ser si me alcanza el tiempo. Porque estoy muy limitado con el tiempo. Y aquí todavía es madrugada. No todavía no es... Estamos cerca de la Lota Yájar. Que empieza la madrugada y después tengo tefilá. Así no me da el tiempo. Lo que pasó aquí... Entonces vemos que tenemos el efecto del miedo. Y eso nos refleja la falta de Tikún. Y vino aquí él pasar por el mar... Por el mar rojo. Porque ahí lo que hubo fue Tikún. Recuerden que ahí hubieron plagas. Lo leímos claramente en la Gadá. Hay algunos que hicieron que hubieron dos por plaga. Por cada plaga en Egipto hubieron dos. Y otros que hubieron cinco. Y otros que hubieron cuatro. En el fondo pueden haber habido incluso doscientas cincuenta plagas. Por el número de heredos que son cinco. Cinco por cincuenta. ¿Cuántas son? Ahí lo ven. Son doscientos cincuenta. Entonces pueden haber doscientos cincuenta plagas ahí. ¿Para qué? ¿Por qué no era suficiente? Con diez. No. Porque ahora esto venía para... Con diez plagas fueron los israelíes que ya habían pasado ochenta y seis años de esclavitud que con diez plagas era suficiente para dejarlos con emuná completa. En cambio, el Ederraf, como no pasó las plagas, porque las plagas fueron o para los mislín de castigo o para Israel, para aumentarlos, para dejarlos llenos de emuná. En cambio, el Ederraf no tuvo prácticamente ninguna participación espiritual con las plagas. Y lo que es... Y que aquí entonces... Vemos que esto fue hecho para que... Para llenarlos de emuná. Y un minuto más vamos a ver qué pasó con eso. Entonces vemos que esto fue... También hubo ahí la riqueza. Hubo mucha riqueza. ¿Y para qué quieren más riqueza los yudín? Los yudín no querían ninguna riqueza por una razón muy simple, porque ellos salieron con riqueza de Egipto. ¿Y por qué aquí más riqueza? En Egipto decidieron... Porque Hashem dijo, van a salir con mucha riqueza. Miren, hay algunos que quieren decir que la riqueza... La salida de mislín fue cuando... Después que pasaron el mar. Señores, nosotros entendemos lo que está escrito claro. Está escrito... Ahí salieron. Y ahí salieron con riqueza. No hay a los que de Erev Rav no salieron. Claro, de Erev no salieron. Y para Israel, si no hubiera ido Erev Rav, hubieran salido con... Y hubieran ido por el Erev Prishtim. Lo cual significa que no había problema de riqueza. Ellos salieron con riqueza. ¿Y por qué razón hubo riqueza? Porque simplemente los Erev Rav no salieron con riqueza. Y Hashem no podía hacerlo de salir unos y otros no. Digamos, con riqueza. Por lo cual también se le dio la opción de riqueza al Erev Rav, que salieron ellos también con riqueza. Además que ellos, los Erev Rav, eran los más ricos que habían en Egipto en su tiempo. En el tiempo que llegaron a Egipto por las plagas. Entonces, todo este proceso enorme pasó en esto y termina. Termina con el gran canto. El canto que nosotros le llaman... ¿Qué se le llama? ¿Cómo se le llama esto? Se le llama Shiratayam. En Shiratayam está esto. Y yo no sé dónde... Uy, ya me hizo algo... Aquí perdí. No, no perdí nada. Aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, pero... Ahí pasaron el yam. Pero después de pasar el yam, hubo la shira, la alabanza a Hashem, que se lee en este día 7 de Nizam. Aquí hubo algo antes. Está en la Lía Revivit. Se pueden fijar. Está en el capítulo 14. Y fíjense en la palabra... En la frase... En la frase... Trenta. Lamed. Ahí dice así. Váyoshá Hashem vayúma huu... Et Israël... Mijad Mishraim. Váyad Yisrael... Etta Mishraim... Met al chafat el yam. Váyad Yisrael... Etta yad ha-gadola... Asher ha-sah... Ado-noi... Váyad Mishraim. Váyadu ha-am... Etta Mishraim... Etta Hashem... Váyamino... Minu... Vámoshe... Vámoshe Avdo... Váyam y Vámoshe Avdo... Este lo voy a leer en español... Para que tengan mejor comprensión. Salvó Hashem aquel día a Israel... En mano de Egipto. Y vio a Israel... Los egipcios muertos... En la costa. Y vio a Israel la mano... Grande... La mano... La gran mano... Que le instigó a Hashem a Egipto. Y reverenció al pueblo Hashem... Y tuvieron fe... En Hashem y Moshe. Fíjense aquí... Infligió Hashem a Egipto. Y vio a Israel... Egipto... Y reverenció al pueblo. Todos vieron. Pero el asunto es... Que aquí la traducción... Está mala. Yo voy a explicar por qué. Porque hay una palabra... Que tiene la misma... La misma raíz... Pero se definen distintas cosas. La palabra mirar... Y la palabra temer. Aquí redujeron... La palabra... Redenció. Pero no fue Israel... Fue Aham... Vamos a leerlo de aquí mismo. Es en el 29... En el 31... Bayer Israel... Está ya... Dagdolá... Y hoy... Aquí está bien eso... Eh... Eh... Un momento... Sí... Y vio a Israel... La mano grande... Aquí está... La traducción está bien ahí... Asher Asha Hashem... Be Mishraim... Está perfecto... Que el hermano del Egipto... El hermano fuerte de Egipto... Bayeru Aham... Aquí la palabra ya no es la misma... La palabra aquí... Yeru... Viene de la palabra miedo... Y la palabra... Am... Ellos no la traducen... El pueblo sí lo traducen bien... Y revenció el pueblo... No revenció... Temieron... El pueblo... Hashem... De que es una alabanza enorme... Lo que pasó aquí... Pero no es así... Es un error de comprensión... Y es asombroso... Esto se lo han dicho mucha gente... Que saben estudiar y todo... Y han quedado asombrados... Aquí dice otras cosas... Aquí dice que... Aquí dice lo siguiente... Dice... Viru Aham... Y tuvo miedo... Temió... Puede ser... Referenció... No es la palabra miedo... Un referencial es... Es darle... Es darle honores... Aquí no... Viru Hashem... Significa... Temieron... Esa palabra... La borraron... De aquí... De la traducción... Viru Hashem... Miedo... Viru Aham... Et Hashem... Temieron... Del nombre... Avaya... Yud... Kei... Vav... Kei... Y después dice... Veeminu... Tuvieron... Emunah... Aquí en... Ve Hashem... O ve Moshe Avdo... Tuvieron... Emunah... También en Moshe... Pero uno tiene que preguntarse... La siguiente pregunta... ¿Por qué razón esto se refiere solamente al Am... No a Israel... Israel está arriba... Terminó con Israel... Lo nombró tres veces a Israel... Ahora... Apareció el Am... Y cuando aparece el Am... Dice... Ve Aminu... Vashem... Uve Moshe Avdo... ¿Por qué me mete a Moshe? Una cosa... Tienen que saber... Que está escrito mucho en Midrashim... El Erev Rab... Salieron porque ellos... Tenían... Creían en Moshe... Desde antes... Porque recuerden que ellos se acercaron mucho tiempo al judaísmo... Ellos se acercaron... Estos Gerim... Se acercaron en el tiempo de Yosef... Y de antes también... Es posible que ellos tuvieran contacto también en Babel... Y también contacto... En... En el diluvio... Esas almas tuvieron en esos tiempos... Las dos tipos de almas... Las almas de Israel... Y las almas de lo que se llama... Dora... Dora Midrash... Así se llama... Ale de Rab... Si no me equivoco... Entonces... Estas almas... Conocían a Moshe... Y... Salieron por Moshe... Porque creían en él... Y siempre creyeron en él... Como lo vamos a ver... En un minuto más... Aquí lo que dice es algo asombroso... Aquí lo que dicen... Es... Que... Ellos creyeron en Hashem... Uve Moshe Avdo... Lo que viene enseñando... Es que... 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 Siguieron creyendo en Moshe... Pero... Claro... Tú puedes decir... El sirviente... Que un sirviente... Digamos... Pero lo bajaron... No... Ellos... Ellos... Lo que hicieron fue... Creer en Moshe... Como el medio para creer en Hashem... Y eso... Tengo una prueba de eso... Para que nadie se ponga nervioso... La prueba es... Que más adelante... En Jeta Egel... Ellos hicieron el Jeta Egel... Porque... Dijeron... Que Moshe había... Moshe había muerto... Y decen ahí... Que... Y la razón que hicieron... El Egel... Está escrito ahí también... Porque ahora que no tienen a Moshe... Necesitan a otro... Para poder... A creer en Hashem... Necesitan al toro... Que está en el Kisei Kabot... Y del Kisei Kabot... Ellos miraban el toro... Esa es la teoría... Que dijeron... Miraron al... Miran al toro... Y... A través del becerro... Y de ahí llegan al Kisei Kabot... Y del Kisei Kabot... Ellos... Ya... Llegan al... Shem Avaya... Porque esta gente... Nunca creyó en el Shem Avaya... Solamente al Yedéi Shittuf... Eso se llama Shittuf... El Shittuf... Hay discusión... Si los Goín pueden hacer Shittuf... Al... O... Los Goín no pueden tampoco... Nosotros no podemos... Nuestro trabajo... Está escrito en la Torah... Dice... De Hashem Tabodu... El nombre... Yud Kei Babke... Es nuestro Dios... Y a eso nosotros le rezamos... Y a eso nosotros le pedimos... Hay algunos que se saltan... Y se pueden rezar a Dain Sof... También está equivocado... Porque no nos dijeron que a Dain Sof... A Dain Sof... Sirvan... Sino que... Shem Avaya... Que es la ropa... Es el nombre... Del... ¿Cómo se llama esto? Del... Del En Sof... Entonces... Ellos saltaron... Y otros que le hicieron más abajo... Le hacen rezo a cosas que están más abajo del nivel... Y eso... Es... Lo que pasó aquí... Ellos no salieron... Metucanim... Entonces... Ahora... No tuvieron corrección todavía... Aumentaron... Sí... Porque se asentjaron a Hashem... Ahora hay alguna cosa asombrosa... Que los que hoy en día... Se manejan en el mundo... Ellos piensan lo mismo... Todavía... Que es más grande... El Shem Eloquim... Que está relacionado con la fuerza... Y que es el toro... Y después... El Shem Avaya... Más abajo... De hecho... Yo no sé si... A lo mejor la Torah... Se refiere a esto mismo... Todavía... Que... Pero... A esto... Porque ellos... Se llamaban los que hacían el Molech... Y hoy en día... También hay gente... Que hacen esto... Esta barbaridad... Bueno señores... Entonces... Lo que estamos aquí... Es... En lo siguiente... En que... No estaban Metucanim... Y por eso... La cosa... Eso fue... El pasado... Cuando pasaron... El Yamsuf... Cuando pasaron... El Yamsuf... Ahí ellos... Llegaron el séptimo... Al octavo... Ellos... Si hubieran salido Metucanim... Yo no estoy 100% seguro... Pero a mí me daría la impresión... Que hubiera sido lo mismo... Como si hubieran ido por... Por... ¿Cómo se llama esto? Por... Por Egipto... Por... Por... Por los Felisteos... Y ahí hubieran recibido Torah el día octavo... Como fue en Sukkot... Que la... Que hicimos... Que fue el día... El día de la Torah... Entonces... Entonces... Lo que pasó aquí... Fue... Que aquí fue... En este punto... Que se hizo... El día... El día 7... Final... Para no despedirse... Con las manos vacías... De Pesach... Pero no porque hubo un Tikún... Los Tikún siempre son... El octavo... Como por ejemplo... Bashmini... Cuando dije... En la Parashah... En la Parashah... Que... También viene... Porque ya leímos... En la Parashah... El octavo... O como dijimos... En el Bribilá... El octavo... El octavo... Comienza... La nueva versión... Pero aquí no comienza... En el octavo... La nueva versión... De nosotros... Comienza... En Yom Kippur... Realmente... Hubieron... Trató Hashem... De arreglar la cosa... En Israel... Para ayudarlos... Pero no pudo... Porque fallaron... También... El día... El día 17... De Tamuz... Esa es una falta... Grande... Porque ahí también... Íbamos a recibir... Las tablas... Tampoco... Porque pecaron... Con el becerro de oro... ¿Y por qué? Porque le faltaba... Moshe... Entonces... Todo esto... Muestra... Lo que ellos faltaban... Y cuando lleguemos a Kippur... Brinero... Íbamos a hablar más de Kippur... Entonces... Lo que tenemos... Hoy en día... Es simplemente... Una fiesta... Esta fiesta... Lo cual es muy importante... Porque toda fiesta es importante... Y que hay que hablar... Como se debe... Pero tenemos que entender... Que es... Que nosotros... Nos merecemos mucho más... Nosotros queremos... El reinado del Shem Avayá... En el mundo... Ese es... Lo que nosotros... Servimos... El Shem Yud Kei Vav Kei... Y toda otra cosa... Que no sea así... Ni al Mesías... Tampoco podemos adorar... El Mesías... Es solamente... Un intermedio... Que nos va a mostrar... El camino... Es como un farol... Que nos va a alumbrar... Por eso... Dice... El Orachay Makadosh... Que... Cuando venga el Mesías... Él se va a llamar... Jaim... Porque la palabra... Jaim... Es... Significa... Vida... Y la palabra... Vida... Es... Simplemente... Cuando la persona... Está viva... Cuando está viva... Cuando el alma... Está pegada... Con el cuerpo... Ahí hay vida... Pero cuando se desprende... Ya no hay vida... Entonces... Nosotros... Cuando venga el Mesías... Nosotros... Nosotros vamos a volver... A vivir... Vamos a tener... Se nos va a aclarar... Nuestra alma... Se nos va a corregir... Nuestra alma... Y esa corrección... Va a permitir... Que nosotros... Nos... Volvamos a hacer... La vestimenta de Jaim... No... Una vestimenta... Que está separada... Como estamos ahora... Sino una vestimenta... Que está... Donde está vestido... El Shema va allá... Y esa se llama... La Shechina... Se va a acabar... Esta división... Entre las cosas... Que ayer nos bendiga a todos... Que tengamos... Toda una linda fiesta... Y un poco apurado... Tuve que hablar... Pero... Besar a la Shem... Todo... La Shem Shemaim... Chag Sameach... Pesach Sameach... Y que tengamos... Una... Una primavera... Y un verano... Con mucha salud... Y con muchas bendiciones... Amén... Amén...